¿Qué es la edición de la exposición? Para que, ya te digo, como te decía recién, para que siempre podamos dar más comodidades al público y al expositor. Y en ese orden de cosas, este año lo que fuimos haciendo fue, bueno, sanitarios nuevos acá en el ingreso. Del lado derecho van a ver que duplicamos la batería de sanitarios para más comodidad de los visitantes. También hicimos un montón de obras, algunas que están muy a la vista y otras no tanto, pero que van a ser al servicio. Por ejemplo, hicimos el tendido eléctrico completamente nuevo, totalmente nuevo. Para lo que es la parte de los pabellones de están internos, hicimos dentro de las carpas unos pisos de hormigón. Eso permite que el piso, justamente, sea mucho más estable para los stands. También hay otra obra muy, muy importante que hemos hecho, que es en el sector de ganadería. Todos los corrales, tanto para la invernada como para los toros y demás animales, los hemos hecho fijos, de madera, con postes, con alambrados, para que eso quede como una inversión y como una infraestructura de la exposición, que también, además, se pueda usar para diferentes eventos. Bueno, tenemos también muchas de las empresas más grandes o que tienen lotes más grandes. Ya están trabajando desde hace unos 10 días. Hoy, particularmente, bueno, un día con un poco de viento, pero se ha trabajado normalmente, tratando de que quienes tienen trabajos que tengan que ver con carpas lo puedan atrasar un poquito hasta el día de mañana, pero, en definitiva, están trabajando muy cómodamente. Y nosotros, con la infraestructura de la Expo, bueno, estamos todo lo que es la cartelería, el pórtico de ingreso que está a mis espaldas, ya lo tenemos en un 80% terminado. Estamos dando detalles y, después, bueno, trabajando en todo lo que es la señalética, cartelería, marcación de lotes, toda la parte eléctrica con la instalación de los tableros. Así que, bueno, bien, contentos y esperando que sigan llegando expositores. Con respecto a números, un poco hablando de números, tenemos más de 800 expositores que han cubierto totalmente la superficie de lo que es el sector estático de la exposición, que son más de 60 hectáreas. Después tenemos, acá en frente mío, lo que es la parte de estacionamiento. Está todo preparado para recibir al visitante. Hay 40 hectáreas de estacionamiento general. Y, después, lo que hicimos también fue, en los costados de la Expo, dejar un sector exclusivo para expositores, que tiene dos hectáreas separadas en dos partes, para que, bueno, tengan la posibilidad de llegar más cerca de cada uno de su lote. Bueno, tenemos también el sector de Agroactivo Abuela, que, como todos los años, va a estar ocupado por empresas del rubro, que vienen a mostrar todo lo que pueden hacer. Sumado a eso, también están los vuelos de bautismo, que son muy atractivos para el público en general. Y, bueno, también la posibilidad de que quien tenga una aeronave y quiera venir, tiene todo habilitado para poder visitarnos directamente en su avión. También tenemos el sector gastronómico, como todos los años, está totalmente ocupado, con diferentes opciones para todos los bolsillos, para todos los públicos. Así que, bueno, también contamos con esa parte. Seguramente eso viene con las empresas, pero va a haber algún tipo de espectáculo musical para entretenimiento. Hay juegos para chicos también, que hemos incorporado este año. Así que, bueno, un poco ese es el abanico de posibilidades que tiene la exposición, como todos los años. Este año, como te decía recién, estamos cumpliendo 30 ediciones, con lo cual va a haber seguramente algún tipo de... algo especial, digamos, para festejar. Y también, no me quería olvidar, va a haber sorteos. Por ejemplo, Acoplados Rubiolo va a sortear un batán entre todo el público visitante. Y también nuestra agencia oficial de viajes, que es Kamchatka, también va a hacer un sorteo. No sé exactamente cómo es, pero seguramente va a tener que ver con algún viaje. Así que, bueno, esas son las novedades para esta edición. No sé, no sé, no sé, no sé.